hola chicas bienvenidas aquí a su canal en esta ocasión les traigo este diseño que están viendo en pantalla espero que les guste y pues espero que me acompañen a crearlo aquí vamos a empezar aquí les muestro los dos colores que voy a estar utilizando uno de ellos es una mezcla mía que es una mezcla color leche es blanco con cristalino y queda un poquito traslúcido el otro es un acrílico gris de fantasineos es el número 58 se llama gris gris si no alcance a leer muy bien ahí está lo ahí está el nombrecito y este y pues vamos a empezar a hacerlos esas uñas son unas uñas marmoleadas es el marmoleado como al estilo de que yo lo hago espero que les guste que lo disfruten y que se queden a ver todo 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 el vídeo recuerden que yo este les subo los vídeos les comparto los vídeos las ideas que a mí se me van ocurriendo pero también voy a empezar a recrear diseños de internet o de nuestras amigas de aquí de youtube a ver qué tal les parece ustedes díganme aquí en los comentarios si quieren que yo recree algún diseño y pues yo trataré de recrearlo con los materiales que yo tenga y ponerle un toque especial o el toque mío pues como pudieron ver aquí pusimos el primer la primera perla en área de cutícula la va llevamos del lado al lado y la difuminamos hacia punta y aquí estamos poniendo otra en área de peralte de igual manera llevándola hacia los lados y después difuminándola ligeramente hacia punta recuerden que ustedes deben de difuminar no arrastrar el producto porque si lo arrastran van a estar quitando el producto y solamente van a estar aplique y aplique perla tras perla y nunca van a terminar de poner uniforme el lo que es el color de igual manera que vamos a poner la perla en color blanco como pueden ver este tono está un poco traslúcido pero la verdad se maneja muy bien este lo pusimos en el área de cutícula y lo difuminamos ligeramente hacia punta recuerden que ustedes cada perla que vayan poniendo vayan sellándola con la punta del pincel para que si no tengan levantamiento ni desprendimiento de uñas y les dure en lo que les deben de durar su su sed pues bueno aquí pusimos otra en el área de peralte como pudieron ver chicas y aquí lo vamos a difuminar hacia cutícula ligeramente y así vamos a poner una que otra perlita solamente para darle uniformidad al tono que quede bien el tono sea quiero que quede blanquito no quiero que quede tan transparente y pues es lo que voy a estar haciendo voy a estar poniendo otra perla en área de cutícula repitiendo el proceso de igual manera llevándola hacia los lados fijándome bien que no tope el área de cutícula y difuminándola hacia punta para que vaya quedando el color uniforme y que no se vea tan transparente como les digo les dije anteriormente pues este diseño me gustó mucho la verdad no tiene tanta decoración solamente lo que quiero más bien en mostrarles era el efecto mármol pero la verdad el diseño está muy muy bien recuerden que si ustedes lo quieren recrear lo quieren hacer lo pueden hacer a san uña del número uno este diseño como pueden ver es muy muy sencillo pero la verdad está muy bonito y elegante y es muy fácil de hacer esos son diseños como de salón que no tienen mucha ciencia para hacerlos o sea no los no no tienen no llevan mucho trabajo para hacerlo solamente es el marmoleado pero ahorita ustedes van a ver cómo hacer el marmoleado a mi manera y así una forma más fácil de hacerlo rápido y bonito como pueden ver ustedes yo ya traigo las formas hechas en los deditos en los cuatro dedos que siempre les muestro estas formas no son tip yo soy yo antes de hacer el vídeo me hago las formas con formas cultural para ya nada más mostrarle lo que es la aplicación del acrílico esas esas uñas que yo me hago al principio las hago delgadas para el momento de yo aplicar acrílico sobre él o en mi base no quede grueso es como si trajéramos tips pero como yo he visto que muchas personas oa muchas chicas de ustedes les gustan más cuando hago los diseños con tip entonces por eso es que le estoy haciendo así es como si trajera el tip y empiezo a aplicar también recuerden ustedes que cuando van a poner un color como este gris pigmentado tienen que aplicarse una capita ligera de acrílico cristalino para eso de lo que de no pigmentar su uña natural recuerden bien eso porque después se les mancha hay ocasiones que si se les llega a manchar y tarda bastante para salir el pigmento entonces aquí pusimos otra en área de peralte le difuminamos ligeramente igual hacia cutícula y después la vamos a difuminar hacia punta ligeramente solamente para cubrir lo que es la base de nuestra uña y la verdad chicas es fácil hacerse para hacer los vídeos es fácil primero hacerse su base así como le hice yo aquí y después al último ya le hacen como como si estuvieran pintando o hace como el como esmaltando es muy fácil y es muy práctico y la verdad los vídeos bueno a mí me gusta mucho hacerle y así ya van varios vídeos que hago de esta forma y si me ha gustado bastante se me hace que duró menos y este y molesta menos la que cuando hago la que cuando hago los diseños con las formas puestas o sea molesta mucho menos y creo que se aprecia mejor la forma en que aplico el acrílico pues bueno como pueden ver estamos encapsulando recuerden también encapsular muy bien sus colores sólidos o cualquier mix o mezcla que pongan porque si no al momento de limar se van a estar llevando lo que es o es el color o es la mezcla tienen que encapsular darle un grosor adecuado y este para que no les queden gruesas las uñas y para que no se lleven el color pues bueno aquí ya casi vamos a estar terminando para lo de la encapsulada y pues espero que les guste mucho este diseño la verdad está muy bonito está muy simple pero está muy bonito es para llevarlo del día al día y este como les digo está súper fácil de hacer aquí lo están viendo ustedes yo les traigo diseños así fáciles para que para que no se la compliquen tanto pero a la vez bonitos y pues a mí se me hacen elegantes no se me hacen así tan tan escandalosos se me hacen bonitos y así casi siempre por eso les hago diseños de dos tonos para no para no meterlas mucho en detalle de de eso de que batallan ustedes en recrearlo o así y para muchas de ustedes que se dedican hasta de las uñas que tienen su salón citó pues ustedes lo pueden llevar a la práctica y la verdad pues este es muy como se se lo pueden hacer en muy corto en un corto tiempo sano les lleva mucho mucho tiempo para hacerlos aquí les mostré lo que es el el esmalte el pincel delgadito que voy a estar utilizando y el de tercera dimensión pero el de tercera dimensión no lo no lo utilicé también les mostré el gel de nsi con el que vamos a empezar a hacer el efecto vamos a empezar a ponerle el gel a esta uña como si fuéramos a darle ya el finalizado a la uña solamente que antes de meter a lámpara es cuando vamos a hacer el efecto no lo vayan a meter a secar porque después si meten a secar ustedes su gel ya no van a poder hacer el efecto ese el marmoleado así de fácil así de fácil como lo voy a hacer yo vamos a aplicarlo desde cutícula hacia punta de igual manera como si estuviéramos dándole el finalizado sellando bien laterales y punta aquí vamos a ir con el con el pincel negrito lo llenamos o agarramos producto de lo que es el esmalte negro y aquí como pueden ver ustedes solamente vayan dándole como zig zag a las líneas no las vayan a poner en recto porque después también no va a agarrar un efecto bonito así como que en zig zag nada más muevan así muy padre como pueden ver ustedes el acrílico el acrílico el esmalte o el brillo hace que esto se vaya abriendo y vaya dando el efecto mármol solamente que aquí ya el momento de miren aquí quise usar el pincel para tercera dimensión pero la verdad no no me gustó entonces aquí lo que vamos a hacer ya como se ve como ya se puso manchadita la uña del de lo que es el ahí no sé qué pasó aquí chicas no sé qué pasó la verdad no no sé dónde quedaron la las partes esas qué horror chicas hay no una disculpas chicas se los va a tener que volver a subir pero es muy fácil con el esmalte negro solamente le van a dar textura a lo que es el mármol pero la verdad no sé por qué no se grabó o no sé qué pasó se cortó qué bueno espero que entiendan que no siempre no sé por qué no se grabó no sé qué pasó el caso es que ya no está ese pedazo y ya no se los pude mostrar qué horror qué escándalo hay no chicas pues una disculpa pero bueno aquí les muestro ya el que el dns hay y aquí ya le vamos a dar terminado a las otras dos uñas que estos pero si se ha grabado aquí como pueden ver vamos a poner desde cutícula hacia punta vamos a ponerle en el área de punta y seguir bien faldones recuerden a ese es el resultado ya recuerden no aplicar el gel sobre las piedritas porque le van a quitar el brillo bueno aquí es el resultado espero que les haya gustado espero que me den una disculpa por no haberles mostrado el paso ese y pues nos vemos en otro vídeo soy su amigo divoneos hasta la próxima chayito